que tal amigos aquí estamos con una nueva receta espero que les guste vamos a hacer chipotles adobados esos que venden en la tita pero estos están más ricos miren esta receta me la dio imelda rodríguez es una buena amiga que yo conocí en face y que me compartió su receta entonces hoy la vamos a hacer a ver qué tal nos queda miren de ingredientes tengo 400 gramos de chipotle seco aquí lo tengo también tengo 125 gramos de chile ancho yo ya lo costé en trocitos y le quité un poquito de pena también necesitamos media cebolla rebanada 6 ajos ay miren puse un ajito acá sembré ajos en mi casa y hoy fui a revisar la maceta y me dio un ajo así es que hoy lo vamos a poner en nuestros chiles miren quedó bien redondito está bien bonito de especies vamos a necesitar laurel canela tomillo medio piloncillo o panela como lo conozcan yo lo conozco como piloncillo también vamos a necesitar medio vaso de vinagre de típicos si no tienen o no lo consiguen puede ser vinagre de manzana yo aquí lo tengo porque mi mamá tiene y ella me obsequió donde estamos medio vaso o media taza y sal por supuesto eso serían todos nuestros ingredientes lo que vamos a hacer es que nuestros chipotles le vamos a dar una pequeña enjuagadita o lavada como quieran lavada sería con jabón yo digo una enjuagada le vamos a dar una enjuagada y luego vamos a poner a calentar agua yo ya la puse a calentar vamos a la estufa muy bien miren ya tengo mi agua casi hirviendo ya ya está a punto de hervir entonces aquí vamos a poner nuestros chipotles que ya habíamos lavado a que den un solo hervor lo mismo vamos a hacer con nuestro chile ancho lo vamos a lavar a darle una enjuagadita y igual lo vamos a hervir para que se enfríe aquí vamos a poner nuestros chiles anchos miren el primer hervor ya los escurrí ya los tengo aquí listos ahora vamos a poner en nuestra estufa otra vez un poco de agua en esta agua vamos a poner el piloncillo y también vamos a poner nuestro medio vaso de vinagre y yo aquí le voy a poner una poquita de sal bueno muy bien ya se deshizo el piloncillo y ya soltó el hervor miren le vamos a poner nuestros chipotles que habíamos escurrido y que den otro hervor solamente un pequeño hervor y ya los retiramos del fuego mientras está esto yo voy a rimar esto para allá vamos a freír nuestros ajos vamos a poner un sartén le ponemos poquito aceite y aquí vamos a poner nuestra cebolla y los ajos que se den una pequeña freída ya se deshancocharon nuestra cebolla y nuestros ajos ahora los vamos a moler los ponemos en la licuadora también vamos a poner nuestros chiles anchos que ya habíamos servido y que yo los dejé enfriar un poquito todavía están calientes están un poco calientes no se preocupen lo vamos a moler con nuestra cebolla y los ajos le van a echar un poquitito y esto lo vamos a moler junto con nuestras especies la canela las pimientas el laurel y el tomillo recuerden que en la descripción dejo los ingredientes y un poquito de agua donde hervimos nuestros chiles anchos solamente la necesaria para que la licuadora muela chicos bueno pues ya ya molí los chiles con nuestras especies ahora en una cacerola con poquito aceite lo vamos a freír ya se está sazonando ya la dejé como por unos 5 minutos con pesar a hervir ahora aquí vamos a poner nuestros chipocles ya le he hecho todos nuestros chipocles ahora como está un poco espesito de esta misma agua donde teníamos el piloncillo y el vinagre le vamos a poner un poquito poco a poco para que no se les vaya a pasar de líquido recuerden que estos chiles pues son un poco espesitos entonces aquí los vamos a dejar a que den otro hervor ya ya se cocieron los dejé hervir un ratito hasta que los vi que todos estaban suavecitos les fui echando agua conforme iba queriendo miren así me quedó de espesito y ya los dejé enfriar ahora aquí tenemos unos frascos que están limpios y totalmente secos ahí yo los voy a envasar estos frascos yo los desinfecté este pongo agua a hervir y ahí los ahí los sumerjo igual con las tapas yo tengo las manos limpias y ahora los vamos a empacar tiene que estar ya seco nuestro frasco esto es para que se conserve mejor me salieron más solo que ya este regalé unos entonces no crean que salen nada más estos salen más entonces aquí los vamos a guardar miren ya lo terminé de poner en los frascos con una cuchara le sacan las burbujas que pueda tener para que dure más tiempo el propósito es que nos dure más tiempo porque el aire o la humedad hacen que se echen a perder las cosas entonces ya que está así ya lo tapamos bien y lo podemos guardar en el refrigerador yo nada más tenía estos dos frascos así es que y aquí está lo que me sobró este es lo que vamos a estar consumiendo en estos días se me antojan como para una tinga de pollo o para unas tortas de milanesa arriba con sus chilitos chipocles y huele bien rico así es que no se la pueden perder lo tienen que preparar están muy muy ricos muchas gracias por ver este video compartan mi video y sean muy felices gracias por ver este video